Venid Fieles todos A Belén marchemos De gozo triunfantes Y llenos de amor Al Rey de los cielos Humilde veremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor En pobre pesebre Yace reclinado Al hombre ofreciendo Eterna salvación El Santo Mesías Verbo humanado Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Aleluya 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 flexnehmen Y Aleluya A Cristo el Señor Venid y adoremos A Cristo el Señor Aleluya Te adoramos Señor Aleluya